¡Ale, equipo! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Adiós! 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 ¡Oh ya! ¡Gracias! 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 ¿Te vi con los pasos? Sí ¡8.001! ¡8.001! Yo he ganado, yo he ganado. Voy a ponerlo así. Y no va a llegar. Sí se ve también. Ya veo. Está bien. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Uah, esta es tan buena. Yo la he probado. Bueno, vamos a sentarnos. Es lo que se llama esta de calidad. Sí. Gracias. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega de premios. En cuarto lugar ha ganado el grupo de la defensa de las panaderas. Que son María y todo el grupo de la defensa de las panaderas. No, no, no. No, no, no. Sí, pero... ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora! 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 Vale, en segunda positiva han quedado el grupo de los pescaderos, y el ganador de estas tres frases del juego, llena la pesca, es para los canuzaros. Tengo que decir que empezaron un plopito, pero luego mira cómo han remontado. Luego la sube hasta Juegos Motores, en Pisto y en Iglesia. Muy bien, solamente deciros que, aunque hayáis podido tener...